¿Qué pasa chablaría? Bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Platino Hardlock Y vamos a continuar el episodio de ayer, sí, supongo que de ayer, espero subir este vídeo hoy El mismo día que lo estoy grabando, bueno, hubo un fail, ¿vale? Hubo un fail ahí con el micro Espero que ya no se vuelva a repetir, supuestamente hoy está puesto, supuestamente, ¿vale? Supuestamente, ¿vale? No debería volver a fallar, y si falla, pues, se acaba la serie Así de claro, si falla, acaba la serie Pero como no vamos a fallar, pues no vamos a nada, vamos a seguir con la serie Y hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? Nos vamos a enfrentar a los subtítulos de Mananti Y luego, luego, supongo Bueno, realmente no sé qué vamos a hacer, después iremos a curar y nos enfrentaremos a Mananti Y eso sí conseguimos pasar He subido de nivel aquí al equipo Ve que están todos al 35, prácticamente, y crack, lo he dejado al 30, ¿vale? Porque he llevado poco tiempo, tampoco quería subirlo tanto Y... en principio lo voy a evolucionar a Umbreon, ¿vale? Me mola Umbreon No he tenido nunca uno Y para hacer la guarra está bastante bien, así que yo creo que lo acabaremos teniendo Vale, tenemos aquí al primer pescador Vamos a enfrentarnos a él, ¿no? A ver, José G está al 35 Y... podría haber evolucionado ya No lo he hecho por evolucionarlo en el vídeo Pero vaya, no sé yo si va a conseguir subir al nivel 36 de aquí a... De aquí al final Eh... han aprendido bastantes ataques, ¿vale? José Ejel, por ejemplo, ha aprendido drenadoras Eh... le he quitado Mega Gotar Nacho ha aprendido patadas alta-alta Después se ha aprendido ataque de tipo agua Vamos a ponerlo Y también ataque de tipo hielo Ha aprendido colmillo hielo Y a Coca-Cola Cosa que está bastante, bastante bien A ver, hemos hecho aquí la doble intimidación Vamos a tirar de Furia Dragón A ver, los Pokémon lógicamente los he subido con Pokésab No iba a perder el tiempo... Eh... subiéndolos Vale, pues Furia Dragón, otro Furia Dragón y ya está Se ha puesto a hacerme golpe, tío ¿Ese Gyarados no tiene Furia Dragón o qué pasa? No tengo ni idea Vamos, Juan José Ángel Vamos con este Seaking Que a ver, Seaking no me trae muy buenos recuerdos Colding, pues tampoco, la verdad No nos vamos a engañar Pero bueno, cae Y ya está, pues combate fácil Como digo, vamos a ver si conseguimos que... Que José Ángel suba al 36 antes de llegar... Eh... a luchar contra el líder Y si no, pues nada Pues qué le vamos a hacer Vale, que impulsar este de aquí, creo Mmm... sí, tiene toda la pinta Vale, pues eh... Si no me equivoco, solo queda este de aquí, ¿no? A ver, contra este... Ah no, joder, que aquí hay un escalón Contra ese de todas formas, creo que ya hemos luchado Vale, pues si no me equivoco, solo nos queda enfrentarnos a este hombre de aquí A este marinero Y después nos enfrentaremos a Malanti Wingle, a ver Eh... Wingle, Wingle, Wingle Vamos con Mordisco Supersónico, de verdad, de verdad Supersónico, pues cae de un Mordisco, Wingle Por pesado Voy a cambiar porque he estado confuso Y no tengo ganas yo aquí de... De problemas Eh... Goldak tipo agua Goldak... No tengo nada contra dos tipo agua, tío Es que ahora mismo no tengo nada contra dos tipo agua Eh... Tengo tres tipos volador, tío Sobra uno Sobra uno, tío Vamos con Karim, venga Vamos con Karim mismo contra este Goldak Y vamos con Viento Haciago Si fuese psíquico ese Goldak Que por poder, podría serlo Pues este Viento Haciago lo habría destrozado de un golpe Pero no, no lo es Vale, celos, celos Contra este sí podemos ir con José Ángel Que ya no tiene confusión Y... Ojo, fijaos ahí fuera Hasta luego ¿Algo más? No, nada más Pues listo Activamos este botoncito de aquí azul Y en principio esto está acabado Creo que puedo pasar por aquí, ¿verdad? Sí, puedo pasar por aquí Sin enfrentarme a Mananti Y nos vamos a ir a curar Nos vamos a ir a curar Y nos enfrentaremos a Mananti Ya está, no hay más Tiene tres Pokémon No sé qué Pokémon son Y mira que los he mirado antes, eh Tiene un Gyar 2 Y tiene un Floatzel al 37 El otro Pokémon no sé cuál es Lo mismo es un Gastrodon Puede que sea un Gastrodon, eh No estoy seguro Pero puede que lo sea Pero vaya, Gyar 2 En principio contra nuestros Gyar 2 No va a ser un problema Y Floatzel Espero que Grotel pueda aguantarlo De hecho yo creo que sale mejor No evolucionar a Grotel Porque Tortera gana en tipo Tierra Y... Los ataques de tipo Agua Son neutros Entonces... Yo creo que prefiero Prefiero dejarlo en Grotel, eh No, de todas formas ya Ya no hay otra opción, vaya Ya no hay otra opción, pero Creo que ha sido mejor dejarlo en Grotel Que evolucionarlo a Tortera Ya lo evolucionaremos Ya tendremos tiempo Para hacerlo más adelante Vale, pues, eh Vamos allá Vamos a ir por aquí Esto es un poco... Un poco largo, ¿no? Esto se podría quedar guardado, ¿no? Y colarme por ahí por el filo Y no tener que dar Todo el viaje este otra vez Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? A ver, activamos el verde Ahora activamos el amarillo de aquí Y ya solo nos queda activar el azul Para llegar contra Mananti Vale, Mananti Un tío pesado Donde los haya, la verdad Espero que ese Flatsel No toque mucho los huevos, eh Pero vaya Los va a tocar Los va a tocar Tú y yo lo sabemos Mananti, ¿qué tal? Vamos a enfrentarnos a él, ¿no? Ya está, venga Me alegro de que hayas venido No suelen desafiarme a menudo Sí, está frente al monumental líder Del gimnasio de Ciudad Pradera Vale Se lo tiene muy creído, eh Sí, soy Mananti El destructor Wow Mis Pokémon se han fortalecido En aguas bravas Reflotarán Caiga lo que les caiga Y te hundirán en el cielo La victoria será nuestra Cogemos la cuestión de una vez Ya veremos, Mananti Nos ofrezamos a Mananti Venga, quinto líder del gimnasio Estamos ya Pasando el ecuador del juego, eh Estamos pasando el ecuador del juego Tenemos siete vidas, ¿vale? Vamos bien, tío Vamos bien Vale, abre con Gyarados No sabía que abría con Gyarados Sabía que tenía un Gyarados Pero no sabía que abría con él Vale, me intimida Pero no me importa Porque vamos con seres A ver qué me hace este Gyarados Espero que no tenga Furia Dragón, eh Espero que no lo tenga Lo intimidamos ¿Qué va a hacer? Mordisco Golpe crítico, de verdad, tío Es que... Es que vaya tela, eh Es que vaya tela, chaval Y eso que... Es que lo acabo de intimidar, tío Y lo primero que hace es ¡Pum! Crítico Y ya está Vale, Furia Dragón no le ha quitado mucho El Mordisco a mí me ha quitado mucho menos Así que... Tiramos ahí de Furia Dragón Y ya está ¿Furia Dragón va a caer de esta Furia Dragón o no? Dime que sí Dime que sí, sí Sí que cae No tiene más de 120 PS Así que Gyarados cae Eso sí Serx ha quedado inutilizado completamente Y todo por culpa de ese crítico Porque si no me hace el crítico no pasa nada Crack se sube al 31 Vale, perfecto Quagsire No es gastro, no es Quagsire Eh... Quagsire no es un problema Agua Tierra La hoja afilada Mata a cuatro Quagsires que pongan en fila Si no la falla, claro Hoja afilada No la falla Y ya está Mata a cuatro Quagsires Mata Esta hoja afilada Vale, pues solo queda Flat Cell Eh... Solo queda Flat Cell Se ha quedado un PS Oye, 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 oye Me baja la velocidad Que se ha quedado un PS, tío Es que, si no se queda un PS Ni me quita los 20 y pico PS que me ha quitado Ni me baja la velocidad Ni nada de eso A ver, de todas formas Si va a ser más lento que Flat Cell Pero... Pero molesta que te quiten 20 PS Y que te bajen la velocidad Porque sí Flat Cell Nivel 37 Me quita el 35, vale Tampoco lo he querido subir demasiado Pero lo suficiente como para pasar el gimnasio A ver, tenemos dos opciones Tirarle a las drenadoras Porque de una hoja afilada no creo que muera E ir recuperándonos un poco con esas drenadoras O tirar dos hojas afiladas Y ya está, afuera Vamos a tirar de una hoja afilada Y a ver cuánto le quito Colmillo y hielo Colmillo y hielo Aguántalo, lo aguanta, lo aguanta Vale, tiene una buena defensa física Lo va a aguantar, ¿verdad? Lo va a aguantar Pero no sabía yo que este... Que este jodido tenía colmillo y hielo Menos mal que no era un Torterra Porque el Torterra sí Tiene más defensa física que el Grotele Evidentemente Pero... Es planta tierra Y el daño era por cuatro Vale, tengo que cambiar Porque tiene colmillo y hielo Evidentemente A ver A ver qué hacemos Colmillo y hielo Álvaro segundo no Karim tampoco Serge está como está Nacho, es tu momento No sé si es un momento o no Pero tiene que salir No sé si es un momento o no Pero tiene que salir Eso es evidente Le he quitado la confusión, por cierto No hacía una mierda de daño con confusión Y vamos a ver lo que me quita el colmillo y hielo, ¿eh? Vamos a ver lo que me quita el colmillo y hielo Vale Este Flap Cell es... 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 Muy jodido A ver Voy a sacar a Sers Y voy a confiar en que Sers aguanta un colmillo y hielo Vamos a ver Datos, datos Defensa 72 72 79 tiene Grotel Y ha sido muy eficaz Y no le ha quitado tanto O si le ha quitado No lo sé si le ha quitado 45 PS Yo creo que ha aguantado uno, ¿vale? La cosa es cambiar a Sers Y meterle una... Una superpoción O una hiperpoción Lo que tenga por ahí Le bajamos el ataque además Así que... Acuayet Vale, vale, vale Bien, Acuayet lo va a aguantar mejor incluso Vale, perfecto Y ahora vamos a meter una poción Y vamos a tirar de Furia Dragón Y ya está Superpoción Recupera 50 Vamos a usar una hiper Y ya está En principio esto está hecho, ¿vale? Con una hiperpoción aquí Vale Triturar Joder, triturar Qué ataques tiene, ¿no? Qué ataques tiene Me quita... Me quita poco, la verdad Me quita poco Y ahora tirando de Furia Dragón No sé si harán falta 2, 3 No tengo ni idea No me bajes en la defensa Me va a bajar Es que... Qué suerte tengo, de verdad Furia Dragón A ver a cuánto lo deja Pues no estoy seguro yo De si va a hacer falta otra más, ¿eh? No cura, ¿verdad? No cura El triturar me va a quitar más que antes Furia Dragón Y dime que lo... Dime que lo matas Dime que lo matas Dime que lo matas Ahí está, joder Ahí está ¡Uff! Me había puesto un poco tenso este Floatzel, ¿eh? Me había puesto un poco tenso, tío Madre mía Floatzel, de verdad Madre mía Floatzel Pues... Ahí está Se acabó, se acabó Quiero más Quería seguir luchando No, pues no, no, no Mananti te ha ganado Y ese Floatzel Es un guarro, tío Con el colmillo hielo Que no me lo esperaba, tío No me lo esperaba para nada Parece que esta vez he sido yo El que ha perdido pie Aunque ha sido arrollador Combatir contra ti Toma, te lo has ganado Ahí está la medalla ciénaga Ahí está la medalla ciénaga Quinta medalla de gimnasio Quedan tres Con esta medalla puedes usar La máquina oculta sur Fuera de los combates Te lo regalo en conocimiento A lo bien que diriges a tu equipo ¿Qué me va a regalar? Algún ataque tipo agua, supongo Salmuera Salmuera es un buen ataque, ¿eh? Salmuera es un buen ataque Yo combato para divertirme Sí, todo lo que tú digas Y ahora viene el evento Del equipo Galaxia Del Team Galaxy Bueno, hablemos ahora Pero me da dos Salmuera Salmuera es una buena MT Pero a quién se la pongo Es que Sers no tiene Demasiado ataque especial ¿Qué pasa Dark? Eh, hola Has conseguido la medalla De este gimnasio, ¿eh? ¿Qué te dije? Señor Mananti Digo el maestro Es un alucina ¿Qué sí? Este es más pesado Hola, ¿qué tal? ¿Pero qué es este jaleo? Ah, si sois vosotros dos Madre mía, va muy lento esto, ¿no? Hola maestro Oye, chaval Conozco a tu padre No lo niego Pero no recuerdo Haberte aceptado nunca Como aprendiz Vamos, que no Además, vosotros dos No me necesitáis Podéis haceros más fuertes Sin que yo os enseñe nada Eso no importa Le he elegido como maestro Está decidido Pero eso ahora no importa Se está cociendo algo gordo Hay alguien del equipo Galaxia Delante de la puerta De la observación Ha dicho No se quede una bomba ¿Qué? Sí, sí, sí Una bomba Sí, sí Nadie toca ciudad pradera Y sale impune De eso me encargo yo Venga, tírale Tírale Gente más pesada, tío Cómo se enrollan Eh, maestro Espere, venga Sí, sí, sí Vete tú también Vamos a ir a curar Y esta gente, tío Es que se enrolla muchísimo De verdad Qué locura, por favor Vale El siguiente gimnasio Vamos a ir pensando ya en él El siguiente gimnasio Es el de tipo acero ¿Vale? El siguiente gimnasio De tipo acero Tenemos a Nacho Que espero que se convierta En un Medicham Dentro de poco Que no puede servir Siendo tipo lucha Tenemos A José Ángel Que va a ser tipo tierra Y nos va a venir muy bien también E incluso a Ceres Que bueno No es que el tipo agua Sea la hostia Pero ahí está, ¿no? Hola, ¿qué haces? Eh, a ver ¿Quién tengo de primeras? Mmm... Voy a dejar a José Ángel de primera Para que suba al 36 Y evolucione a Torterra A ver, ¿te mola mi disfraz o no? Creo aún que es lo más Si tú lo dices Vamos a suponer que sí Eh, ¿qué pasa? Que yo no cuento Y yo también estoy aquí Estás haciendo el tonto Eso es lo que estás haciendo Dark, de verdad Bueno, ¿dónde está ese... ¡Boom! Jojojo, como tiembla Como tiembla la pantalla De verdad Ha pegado ahí un buen zambombazo Jojo, la he liado parda Eh, tú, ¿qué es lo que has hecho? ¿Que qué he hecho? Bueno, técnicamente no he sido yo El paquete que llevo era una bomba La bomba galáctica para más señas A mí me dijeron que pulsara el botón Y eso hice Plip Los botones hacen plip, tío Eso qué ruido es, tío A ver Ahí sí, que no se me olvide Hay que informar de los resultados De las pruebas Venga, sí Chao Esa más queda ridícula Veja historia Bueno Se acaba de reír de mananti en su cara El gran pantano tiene un valor incalculable Eh, ni se os ocurra seguirme Y no dejéis entrar a nadie más Lo tendríais claro Si hay que dar algún cachito de la bomba Oye, Spectre Sigue toda esa canalla Yo me quedo como ha dicho el maestro Tengo que evitar que entre nadie más No dejes que ese malandrín se escape Vale, pues vamos a ir detrás de este Y poco más La verdad es que me habría gustado Entrar en el gran pantano Porque sé que hay Pokémon interesantes Ahí para capturar Pero ahora mismo no se puede No sé en qué momento podré hacerlo Lo que sí se puede Bueno, aún no No estoy leyendo a este Pero da igual, tío Eh Lo que sí se puede Aunque creo que no todavía Es ir a por Magmar Quiero ir a por un Magmar Lo estuve comentando en el episodio anterior Pero como no tiene audio Pues, pues Pues es como si no hubiese comentado nada Eh Quiero ir a por un Magmar Que se puede capturar la forja fuego Y para eso me hace falta Surf Ya puedo usar Surf Pero creo que no tengo Surf Así que Vamos a comprobarlo de todas formas Pero vaya No me suena a mí tener Surf Eh No, evidentemente no No tengo Surf aún Cuando me lo den Pues podríamos ir a la forja fuego A por un Magmar No sé si tenemos el Magmatizador Puede que sí, eh Me suena Me suena, me suena, me suena A lo mejor me lo estoy inventando Pero Puede ser que tenga el Magmatizador, ¿no? Efectivamente Tengo aquí el Magmatizador Así que Podría tener un Magmortar Y un Magmortar Cuidado, ¿vale? Cuidado A ver Contra esto ya nos hemos enfrentado Así que Pasando Vale, pues Hola, ¿qué tal? Aunque lo cierto es que esta bomba galáctica Es un buen petardo Con esta preciosidad Hay pocas cosas que no podemos volar Por los aires Me pregunto qué es lo que tienen pensado hacer con ella Eh, ¿estamos escuchando? Si es que no debería pensar en voz alta Eres muy tenaz Y yo me estoy cansando de oír Pero no voy a gastar mis energías Luchando contra ti Ah, se va a acabar gastando Pero no ahora Ya veremos cuándo Hola, ¿qué tal? Hola, con pinche Ese paquete que trajo el equipo Galaxy Es preocupante Por eso estoy aquí Este no se entera de nada, tío Hanson, tío Hanson Es un grande Pero está un poco empanado, tío Después cuando aparece en Pokémon En Pokémon XEY Y en Pokémon Sol y Luna Parece que ha madurado, ¿no? Parece que es un poco más inteligente Hanson, ¿no? Pero aquí, tío Aquí se le va con un retraso importante Pero después, como digo En Kalos y en Alola Se le ve más No sé Se le ve mejor Mejor policía O mejor Mejor lo que sea, tío Está en el hotel, ¿no? Sí, muy bien Vale Sí, tú párate a preguntar En vez de ponerte a buscarlo Vaya tela Ya lo busco yo, Hanson Ya lo busco yo Y me enfrento a él Vale, pues venga ¿Qué tal? Hola, aquí estoy Y total ¿Para qué corro? Ese nuevo mundo El nuevo universo Del que tanto habla el líder Me da un no sé qué Solo de pensarlo Cuando usemos esto Venga Me estabas espiando Eso me pasa por pensar en alto Qué pesado Eres insistente, ¿eh? La carrera me ha agotado Así que No pienso pelear contra ti A pelear contra mí Él lo sabe Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Y tendrá al Pokémon de mierda, ¿no? Este tío ¿Cómo? ¿Me sigues pisando los talones? Y ya casi hemos llegado al lago Así que no me dejas otra opción Mi equipo Pokémon se desagra de ti A ver Sinceramente no creo que se desagra de mí Un equipo Joder Mi equipo Pokémon, dice Y tiene uno Tiene uno que es tipo Veneno Lucha Así que vamos a cambiarlo Vamos a sacar albaro segundo Evitamos un golpe aéreo Y ya está Falla golpe bajo Golpe aéreo Y fuera Pues se ha durado mucho Ha durado mucho Como veis No puedo seguir luchando Apenas me quedan fuerzas Ni fuerzas Ni Pokémon Máquina Tendría que darle esto al comandante Ojalá pudiera usarlo yo en el lago No sé qué es lo que le va a dar ¿Una bomba? ¡Hombre de cintia! Eh, quedé tiempo sin verte ¿Qué tal vas con la Pokédex? He venido a estudiar la historia del lago Pero por lo visto no dejan pasar a nadie ¿Sabes tú algo sobre el lago? Dicen que hay una isla justo en medio Y que en ella habita un poco más de espejismo Sí, lo sé Voy a pasar esto porque son un poco pesados Ahora viene Dark Dice que si es mi hermana Que si no sé qué ¿Tienes una hermana mayor? No, no lo ves No, no Eh... Que sí, que sí, que sí Venga, venga, venga Son muy pesados, tío Paso ¿Es amigo tuyo? Más o menos, sí Volviendo a lo que te quería decir hace un momento Sí, ¿has visto el grupo de saída de la ruta 210? Sí, dame la poción secreta, anda Sí, exacto Junto al café de la ruta 210 Sí, después voy yo a darle la poción Me aparece cintia por allí Y se la podría dar cintia directamente Pero no, ¿para qué? Venga, me da la poción secreta Que sí, muy bien ¿Y ahora qué me vas a dar? No, ahora no Pero cuando estemos allí en la ruta 210 Con los saída Me dará el talismán Para que se lo dé a la abuela Que está en Pueblo Calestis En fin Eh... Vamos a... De hecho, podemos ir ya para allá De hecho, es que podemos ir ya directamente para allá Vamos para Pueblo Sosigo Y... De hecho, espérate Podría ir al Gran Pantano, ¿no? He dicho que quería capturar a un Pokémon allí Podría ir al Gran Pantano Y de hecho, también podría ir por la ruta esta de aquí La ruta 212 Eh... Porque ahí puedo capturar Pokémon Está la mansión Pokémon Si no me equivoco por aquí también Es una ruta interesante Vamos a ir primero a Ciudad Pradera A ver si puedo capturar el Gran Pantano Y podría ir, como digo, a la ruta 212 En la que, como digo, se puede capturar Pokémon Está la mansión Pokémon también por ahí Y se puede subir de nivel bastante Vamos a Gran Pantano, venga ¿Cuánto me cuesta entrar aquí? No creo que me cueste mucho, ¿no? Por solo 500, venga 500, venga, para adentro 30 Safari Balls Y ya sabéis que solo puedo capturar el primer Pokémon de Gran Pantano Así que... Vamos allá Zona 6 Podría capturar uno por zona, la verdad Podría capturar uno por zona, sí Hay objetos por aquí, vale Vamos a pillarlos El Gran Pantano es interesante También sería interesante tener surf Eh... Sería bastante interesante tener surf No nos vamos a engañar ¡Ojo! Primer Pokémon de ruta Que es un... Llama Llama es interesante Vamos a tirarle una ball Es difícil capturar aquí, vale Aquí lo mismo lo captura Lo mismo se te escapa Uno Se escapa Se va a ir, se va a ir, se va a ir No te vayas, no te vayas Te observa atentamente, vale Vamos a tirarle otra Llama evoluciona, Llama Mega Eh... Nunca he tenido un Llama Mega, tío Dos, tres Cuatro, ahí está Ahí está, Llama Vale, pues... Pokémon a la clara, bicho volador ¿Qué quieres que te diga, Llama? ¿Qué nombre te pongo? Te voy a poner el nombre de Alejandro Vázquez ¿Vázquez? ¿Cómo es, tío? Lo voy a ver en un momento Pero puse un comentario en el vídeo de... En el vídeo de ayer, vaya Y creo que no tiene ningún bot en la serie Así que se lo vamos a poner, tío ¿Qué menos? A ver, voy a buscarlo, vale Voy a buscarlo Y ahora lo pongo Voy a bajar el volumen a esto Bueno, voy a bajar el volumen Como si el vídeo tuviese audio Madre mía Alejandro Vázquez Joder, es Vázquez Pues no sé por qué pensaba Que una de las dos era con ese, tío A mí me suena haberlo visto en algún lado, tío A lo mejor de un jugador o algo Que se llame así Eh... ¿Dónde está la Q? Joder, aquí Estoy un poco ciego, ¿vale? Estoy un poco ciego Le ponemos el mote Y listo Pues... En principio Yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Mmm... No sé si... De hecho creo que me voy a salir ya Porque gran pantano, tío Es muy molesto eso de quedarte ahí encerrado Casi lo capturo y no quería No quería, le he dado sin querer Pues... Dejadme en comentarios si queréis que capture uno en cada zona del safari Y... Si no, pues nada A ver ¿Ahora puedo salir? Venga, retirada Retirada Si tengo que entrar otra vez Pues pago otra vez otros 500 y ya está En fin, como digo Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!